En la adolescencia estaba más gordita y a mí me hacían mucho bullying en el cole, por eso. La persona que está centrada en tener un buen cuerpo, ya sea por estética, ya sea por salud, es el raro de la película. Estamos obsesionados, estamos locos. Estamos locos, estamos obsesionados, tenemos algún problema, ¿no? Si como fuera voy a engordar, si engordas se van a volver a meter conmigo, si vuelven a meter conmigo me voy a volver a sentir mal. No puedo, conclusión, no puedo engordar, conclusión, no puedo comer fuera, conclusión, tengo que hacer mi hora de cardio. Vas al gimnasio, te ven con unas mancuernas de ya 20 kilos, cuidado Ronnie Coleman, Ronnie Coleman, que es que salimos del sistema educativo, no sabemos comer, no sabemos entrenar, no sabemos nada de nuestro cuerpo. Todo lo que a ti te haga pensar de forma crítica y todo lo que sea bueno para ti para poder desarrollarte, el sistema te lo quita, no quiere, no les conviene. Vivimos en Matrix. Si te juntas con cuatro drogadictos, ¿de verdad piensas que no vas a ser el quinto drogadicto? ¿Tú sabes cuántos billonarios hay en total en el mundo? Tan solo entre 2.000 y 3.000 personas. En porcentaje, ¿sabes qué supone? Un 0,00001% de la población mundial. Cuéntame quién eres. Sí, sí, sí. Esto es serio, ¿eh? Pero estás grabando ya. Esto estás grabando. Hace un rato. No, cuéntame eso, ¿a qué te has dedicado toda tu vida? Vale. Y un poco, ¿qué vienes haciendo? Tú vas a grabar, ¿no? Como se dice en el mundo de empresas. Me presento, me llamo Tamara. Sí. Soy de aquí de Murcia, tengo 26 años. Yo en su día estudié Educación Social. Hice la carrera, porque en ese momento era lo que quería hacer, lo que a mí me llenaba y lo que me hacía feliz. Entonces, pues me dediqué a ella, la estudié. He estado un año y pico trabajando como educadora social, pero hace cosa de un par de semanas dejé el trabajo porque ya no me llenaba, o sea, ya sentía que no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. No me levantaba diciendo, joder, quiero ir al trabajo, qué guay, quiero hacer esto, sino como, hostia tú, tengo que ir al trabajo. Entonces, cuando te cambia el pensamiento y ya vas a un sitio como por obligación, ahí ya es como, me replanteé cosas. Como, vale, si algo que se supone que me gusta y que me estaba gustando ha llegado a un punto en el que lo veo como una obligación, aquí algo no va bien. Entonces, bueno, estuve un mes ahí con un poco de mal, un poco de ansiedad, entonces estuve meditando y viendo lo que quería hacer. Entonces me di cuenta de que no era eso, no era la educación social. Entonces renuncié a mi trabajo y volví a Murcia porque yo estaba viviendo en Alicante. ¿En Alicante? Sí. Y déjame que te pregunte porque yo entiendo que si llegas a ese punto de que notas que lo que estás haciendo no te gusta es porque tienes una ambición mayor que esa o tienes un sueño que digas tú, hostia, es que para conseguir esto que es lo que de verdad quiero, no lo estoy haciendo a día de hoy. Claro. No sé si me explico. Sí. O sea, yo tenía claro, o sea, yo estudio educación social porque siempre me gusta ayudar a las personas, ¿no? Lo típico de que quieres como aportar tu granito de arena por hacerte la sociedad un poco mejor y las personas que tienen problemas pues intentar por lo menos ayudarlas, ¿sabes? Y era como, a veces se me queda corto el alcance de la carrera a la hora de ayudar a las personas se me quedaba muy corto. O sea, porque sí, yo puedo ayudar a las personas, si yo estaba en un centro de menores, yo voy a ayudar a los chavales que viven en el centro de menores, pero poca cosa más, ¿sabes? Era como, estaba limitado. Entonces, digo, vale, quiero ayudar a más personas. Luego dije, me planteé, digo, ¿a qué personas en concreto quieres ayudar? Entonces, yo siempre he querido ayudar a chicas que estén pasando por un tratado de la conducta alimenticia o que tengan mala relación con la comida porque yo pasé por ahí hace años. Entonces, sé lo que es, sé lo jodido que es, sé lo mal que se pasa y entonces dije, hostia, esto es lo que quiero hacer y por ahí quiero enfocarlo, quiero enfocar a mi proyecto y todo lo que estoy haciendo ahora. Qué bueno. Y explícame, porque no tengo ni idea, ¿qué es un trastorno de conducta alimentaria? A ver, tienes varios, ¿no? El rollo de tienes la anoresia, la bulimia, anoresia nerviosa, trastorno por atracón. A mí lo que me pasaba era que me daba miedo, o sea, yo le tenía como un pánico a la comida, ¿no? A comer fuera. ¿Pánico a comer fuera? Sí, pero porque no podía controlarlo, porque no era lo que yo elegía. Entonces, claro, imagínate, mis amigas me decían de vamos a comer fuera y a mí me entraba un pánico, un miedo incontrolable que era como, no, hostia, no puedo comer fuera. Era como, no, no, o sea, me entraba una ansiedad, un malestar en el cuerpo. Claro, porque yo asociaba ir a comer fuera, a saltarme la dieta y entonces fue como a cagarla, ¿no? Porque en ese momento yo no quería engordar. Era como, al contrario, quería gargazas, quería perder peso. Yo empecé en el gimnasio metiéndome a clases de horas de spinning, horas de zumba, horas de cardio, comiendo ensalas, comiendo pechuga de pollo, como mucho a la plancha, así. Entonces, claro, si a mí me decían de ir a comer fuera, era como, hostia. Y si en algún momento salía y porque ya a lo mejor ya se me acababan las excusas de, joder, ahora qué mierda le digo a mis amigas, pues si salía a lo mejor a comer, el resto del día no comía nada. Me llegué a decir al día entero sin comer si había comido algo que yo interpretaba como malo. Hostia, este era tu trastorno, entre comillas, que era lo que te pasaba, ¿no? ¿Y por qué crees tú que sentías tal ansiedad? O sea, porque por la mala percepción que yo tenía de la comida, o sea, los mitos de los carbohidratos son malos, la pasta engorda, ¿sabes? Pues al final yo eso lo hice como... Típicos mitos, ¿eh? Sí, claro, pues lo hice mío, en plan, para mí eso era mi verdad absoluta. Era como no comas pasta por la noche, o no tal, y te llevas una alimentación. Lo típico que te dicen, oh, si quieres adelgazar tienes que llevar una dieta súper estricta, tienes que comer poco, tienes que tal. Entonces, pues claro, al final esas creencias que iba escuchando de por el de la sociedad, de la gente, al final la hice una creencia mía. Y al final era como mi verdad, entonces yo ahí me daba mucho miedo a engordar, yo no quería engordar, porque yo hace, o sea, en la adolescencia estaba más gordita y a mí me hacían mucho bullying en el cole por eso. Entonces, a raíz de, joder, no quiero que se sigan metiendo conmigo, voy a adelgazar. Entonces adelgazar muchísimo y era como, no puedo volver a engordar porque se van a volver a meter conmigo. Entonces era como la, mi cabeza era como, si como fuera voy a engordar, si engordas se van a volver a meter conmigo, si vuelven a meter conmigo me voy a volver a sentir mal. No puedo, conclusión, no puedo engordar, conclusión, no puedo comer fuera, conclusión, tengo que hacer mi hora de cardio. Y puede ser que lo que tú viviste hace varios años con lo que me has comentado del bullying, fuese lo que te llevase al gimnasio y a cambiar tu vida por completo. Sí, o sea, yo me apunté al gimnasio, o sea, yo antes del primer día que me apunté al gimnasio, yo me pasaba el día entero en la cama, o sea, viendo Netflix y, o sea, yo no hacía nada, ni andaba. O sea, era de las personas más sedentarias que te puedes echar a la cara. O sea, de hecho yo me acuerdo en el colegio que yo hacía la típica, me dejaba la bolsa de aseo en mi casa para decirle al profesional pido la bolsa de aseo, porque entonces no podía hacer educación física, porque no me gustaba nada. Pero, claro, llegó un momento en el que, a nivel psicológico no estaba bien, se me juntó todo el tema del bullying de una pareja que tuve, una relación bastante complicada. A mí se me juntó todo en la cabeza, empecé a tomarme pastillas para dormir porque no podía dormir. Entonces, después de estos dos meses tomándome Orfidal, dije, hostia, hasta aquí. O sea, hasta aquí no quiero seguir dependiendo de las pastillas. ¿Fuiste tú? Sí. ¿Quién te dijo a ti? Sí, dije, ya está, ya está bien. Dije, esto no es la solución. En plan, estás poniendo un parche a otra cosa. Entonces dije, pero joder, es que si no me las tomo no puedo dormir. Entonces, en mi lógica aplastante dije, me apunto al gimnasio, así estoy cansada y puedo dormir. Entonces, pues me apunté al gimnasio y lo típico, en plan, madre mía, no voy a entrar a la sala de máquinas, no voy a hacer que me ponga fuerte. Ojalá, es como si fuera tan fácil. Cago en la puta, ¿qué? Eso es otro mito. Sí, sí. Sobre todo en las mujeres. Sí, sí, por favor. Que tú lo sabes mejor que nadie. Sí, la típica de, no, es que no quiero levantar mucho peso o tal, porque entonces me voy a poner fuerte, se me va a poner cuerpo de hombre. No es tan fácil, chicas, de verdad. Ojalá, pero no es tan fácil. Es que yo creo que mucha gente se piensa, bueno, incluso también en lo hombre. Vas al gimnasio, te ven con una mancuerna de ya 20 kilos. Cuidado, Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, Ronnie Coleman. ¿Es el qué? ¿Es el qué? Sí, sí. Entonces... ¿Pasico o pasico? Claro, digo, joder, ojalá fuera tan fácil, ¿eh? Es que hay mucho desconocimiento, ¿eh? Sí. O sea, hay mucho desconocimiento, como te digo, muchos mitos, muchos prejuicios, mucha gente que se pone a publicar cosas sin ningún tipo de sentido, que dice cosas que son mentiras. Entonces la gente lo sigue, se las cree. En redes sociales te refieres, ya. No contrastan la información. Es lo que le pasa a mí. Si tú tienes desconocimiento y ves que una persona en Instagram te está diciendo esto, pues si tú en tu desconocimiento no te molestas en investigar que lo que esta persona está diciendo sea cierto, igual si te lo repites 40 veces y encima escuchas a tu primo y a tu prima, pues te fijas a lo que vas creyendo. Totalmente de acuerdo. Y eso pasa en todo. Sí, sí, pero... En todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Sí, sí, no sé ni nada. En la política, en todo. Perfecto. Bueno, te felicito por los cojones que tienes de haber dado ese cambio. Gracias. O sea, no fue fácil, la verdad. Fue muy jodido. Eso fue... ¿Te llevó mucho tiempo el dar ese cambio de chip y decir, hostia, me tengo que poner ya? Es decir, ¿cuánto tiempo pasó desde que tú hiciste ese cambio de chip? Me refiero a empezar a sentirte tú bien contigo misma. Mucho. Mucho. Mucho y mucha terapia. Mucha terapia. ¿Qué pasa esto? Pero digo, yo veía cosas que no me parecían muy lógicas en mis actos, ni muy normales. Entonces, cuando estuve viviendo allí en Italia, aproveché para ir a la psicóloga. Y ella fue la que me dio el diagnóstico de que tenía un trastorno de conducta alimenticia. Fue la que le puso nombre. Y a raíz de ahí empezamos a trabajar porque, claro, yo me apunté al gimnasio, pero al final estaba tapando la herida, no la estaba curando. Y eso desencadenó en que me obsesionara con el gimnasio a nivel enfermizo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sentías tú que te...? Sí, porque, claro, entonces yo empezaba a relacionar el hacer actividad física con poder comer. El día que yo no iba al gimnasio, yo ya no comía lo mismo. Yo... Hubo un momento en el que estaba entrenando y me caigo, me lesiono, me hago una 15 de tobillo y una 15 de muñeca. Entonces, claro, me tiré dos o tres semanas sin poder ir al gimnasio ni a entrenar. Mira, pues fue horrible. O sea, yo estaba muy muy mal. Porque, claro, con una ansiedad es como, joder, encima no puedo andar. Porque, claro, tengo una 15 en el pie, ni siquiera puedo salir a darme un paseo aunque no pueda entrenar. Entonces, cero movimiento. Tienes que estar en el sofá con el pieciclo para arriba. Entonces, claro, otra vez, aunque ya había pasado un poco de tiempo respecto a esto de no salir a comer fuera, volví. Y volví porque, claro, mi mente pensaba, no estoy entrenando, no puedes comer. O sea, literalmente era, no puedes comer. O sea, me llegaba a decir, no puedes comerte esto porque no estás entrenando. No lo vas a quemar, vas a engordar. Y entonces dije, hostia, yo pensaba que había superado esto, pero no. Entonces, volví a ir aquí en España a una psicóloga y, pues, tío, estuve yendo seis meses todas las semanas. O sea, semanas sí, o sea, un día a la semana durante seis meses. Es que me flipa lo que me dices porque, bueno, ¿qué quieres que te diga? Sinceramente, en un mundo en el que estamos llenos de excusas por todos lados, que venga alguien como tú y me diga, encontré el problema, yo le puse la solución al problema y aquí estás contándolo, que te felicito también por contarlo. Bueno, empecé a contarlo este año. O sea, yo te digo, yo empecé, ni mi madre lo sabía. O sea, no lo sabía nadie. Yo no me atrevía a hablar de esto en público, no me atrevía a contarlo porque no era capaz todavía, porque aún no lo había superado. Entonces seguía teniendo una herida abierta de la cual yo no era capaz de hablar porque me hacía daño. Ahora, obviamente, a lo mejor algún día, esporádicamente, pues me viene un esto a la cabeza. La diferencia entre el momento de ahora y ese momento es que yo sé identificar lo que me está pasando, por qué, y sé cómo controlarlo. O sea, no es que no aparezca, porque obviamente los pensamientos intrusivos van a aparecer siempre. Pero yo sé identificarlo, sé decir, vale, esto no es real, esto solamente está en mi cabeza. Y sé controlarlo para que, a lo mejor, si antes estaba rayadísima por el tema de la comida y me duraba dos, tres días, ahora, en una hora, a lo mejor, ya consigo controlarlo. Ya consigo controlar lo que mi cabeza me dice porque sé que no es cierto. Y a todo esto, ¿qué opinas del Body Positive? A ver, yo vengo del mundo del tenis, ¿vale? Yo vengo del mundo del tenis y desde los seis años estoy haciendo deporte. Parece que estamos en un momento en la sociedad en el que la persona que está centrada en tener un buen cuerpo, ya sea por estética, ya sea por salud, ya sea por mentalidad, es el raro de la película. Estamos obsesionados, estamos locos. Estamos locos, estamos obsesionados, tenemos algún problema, ¿no? Sí, sí, exacto. Es decir, si vas al gimnasio siete días a la semana, como hace un deportista normal en cualquier disciplina, claro, somos los locos. Claro, porque los traporás al gimnasio, pero, por ejemplo, ¿cuántas horas le echará a Cristiano Ronaldo? O sea, la hora es que le ha echado ese hombre para llegar a donde está. Nadie lo critica, al contrario. Pero, sin embargo, lo pone en el gimnasio. Es que no entiendo por qué. Porque se diferencia al profesional del que no es profesional. Pero lo dicen los libros como... ¿Napoleón Gil, te suena? Piensa que ser rico. Te lo recomiendo, Tamara. Librazo, ¿eh? Está apuntado. Pues Napoleón Gil es un autor que en sus libros lo dice claramente. No tienes que actuar como si... Bueno, no, ya vendrá mi éxito, no. Tienes que actuar como si ya lo tuviesen en tus manos. Eso dice Napoleón Gil. Entonces, si nosotros estamos esperando a ser alguien para ejecutarlo, no, al contrario. Vamos al gimnasio pensando que ya somos deportistas de élite. Yo entreno así. Claro, no. Eso al final es la percepción que tengas sobre tú mismo. O sea, es mucho más fácil si, por ejemplo, quieres dejar de fumar. Si te dices, no soy fumador, estoy dejando de fumar. Si te creas una identidad acorde a lo que quieres ser. Como tú dices, soy deportista, soy X. Porque al final te creas esa identidad. Total. Entonces, una vez que tú ya te autocreas, te autoconvenza y tengas ese autoconcepto sobre ti mismo de que eres tal, vas a hacer lo que hace esa persona. Entonces piensa y actúas como un deportista. Si tú te dices que eres deportista, plan, ¿qué hace un deportista? Un deportista se va todos los putos días al gimnasio o todos los putos días a entrenar, todos los días hace su rutina y cumple con sus cosas. Una persona que diga, no, yo es que hago deporte. Entonces, un día eres deporte, otro día estarás cansado y no te moverás el culo del sofá. Te veo muy llados, ¿eh? ¡Qué bestia! Un saludo llados a todo esto. Ahora hablaremos de llados. Bueno, hablarás tú. ¿Qué opinas de esto del normalizar? El, bueno, comer lo que te salga de las narices y normalizar no estar en forma, por decirlo de alguna forma. A ver, es que hay una línea muy fina entre seguir una alimentación saludable y que un día te apetezca y te comas lo que te salga de... O sea, te apetece comerte una pizza, tío, pues te comes una pizza. No vas a estar comiendo pizzas todos los días. Pero, claro, la diferencia es que lo hagas tu estilo de vida, ¿no? Que al final ya no es por estética, es por salud. O sea, estéticamente a mí me da igual el físico, es por salud. Plan, piensa en la salud que puedes llegar a tener a largo plazo si no haces ejercicio, si tu vida es sedentaria, si estás comiendo ultraprocesado, si estás comiendo mal. Al final, o sea, mira, eso te va a provocar que ni siquiera puedas dormir bien porque toda la cantidad de azúcar y de grasa que te van a afectar en el sueño, entonces no estás descansando, no vas a tener energía, no vas a tener vitalidad, puedes tener diabetes, puedes tener mil enfermedades. O sea, al final el hacer ejercicio y llevar una vida sana, yo lo veo como una inversión en tu salud, como una prevención. A futuro, ¿no? Porque a lo mejor la gente se piensa de que te quiere contratar como nutricionista, entrenador, ¡buah, es caro! Yo, de verdad, piensa cuánto te pueden contar los tratamientos de la enfermedad que puedes desarrollar si tienes con el estilo de vida que lleves. Entonces, como tú ya eliges, en plan, pones la balanza. Si quieres que una persona te guíe y te ayude y hacer las cosas bien con una lógica y un plan de actuación, o sigue tu vida y juégatela a que te pase Dios sabe qué. No sé qué enfermedad que te pueda salir por llevar el estilo de vida que lleves. Somos los locos, no se le da importancia. En bachillerato nos quitan la educación física porque ya entramos en segundo... Vamos, a mí me la quitaron en segundo de bachillerato. Selectividad, supuestamente lo más importante de toda tu vida. Es decir, si haces selectividad bien vas a ser millonario. Y claro, te quitan educación física que para mí, coño, es que pienso que es que salimos del sistema educativo y la mayoría, por no decir todos, casi todos, no sabemos comer, no sabemos entrenar, no sabemos nada de nuestro cuerpo, tanta biología que se estudia. Claro, para nada. Y encima a nivel físico y luego a nivel mental, cero asignaturas de inteligencia emocional, te quitan la asignatura de filosofía, de valores, de ética. O sea, todo lo que te haga pensar de forma crítica y todo lo que sea bueno para ti para poder desarrollarte, el sistema te lo quita. O sea, no quiere, no les conviene que sea una persona que piense por ti mismo, que quiera superarse, que tenga proyectos, que tenga ambición. Al final quieren borreguitos para trabajar en su sistema. Entonces, yo creo que por eso quitan todo del sistema educativo. Es tal cual. Vivimos en Matrix. Vivimos en Matrix. Hay una frase por ahí que la he publicado varias veces, que dijo el que hace de Morfeo en la película, que Matrix está por todos lados, está en este parque, en esta habitación, en este lugar. ¿Para qué? Para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? La que te quieren ocultar. Que todos van así, todos. Y cuando uno va por aquí, cuidado. Ese es el raro. Por eso, como tú bien has dicho, filosofía se quita. ¿Por qué? Porque te hace pensar. Y yo llevo leyendo últimamente a filósofos de hace dos mil años. Bueno, filósofos, no filósofos, sino Marco Aurelio también, Aristóteles, Platón. Toda esta gente. Tú te pones a leer lo que decían hace dos mil años. O sea, que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Es que tiene una lógica lo que hay detrás. Tiene una lógica. El mito de la caverna, de Platón. El mito de la caverna. Es la verdad. O sea, es la verdad pura y dura. ¿Qué es la verdad, Tamara? ¿Qué es la verdad si nos ponemos a filósofos? ¿Pero es que es así? Sí. ¿Cómo conociste al señor Yados? Que te veo muy... O sea, por Instagram. ¿Sí? ¿Hace mucho? No, o sea, no hace mucho. Hace relativamente poco. Empecé a verlo. Luego ya, lo último que sí, me han visto algunos vídeos suyos en YouTube, la última entrevista que ha hecho y ha empezado como a seguirlo un poco más a fondo. Entonces, o sea, el mensaje que transmite la filosofía, o sea, yo la comparto. Igual lo hice de una forma un poco más brusca. O sea, sin filtro y de, bah, te lo suelta. Pero sinceramente, el mensaje en sí, la esencia, o sea, yo la comparto. O sea, los valores que él intenta transmitir, independientemente de que se le vaya un poco mejor la forma en comunicarla, o sea, yo se lo veo de puta madre. O sea, el hecho de tener un... O sea, es que él básicamente dice que tienes que tener disciplina. Ir a fondo por lo que quieras y quitarte de las distracciones o los vicios que tengas y dejar también atrás las personas de tu entorno que no te van a aportar nada. O sea, es que a veces nos da pena, ¿no? Como dejar a las personas atrás. No es que mi amiga de ya, pero es que tú avanzas, tú te desarrollas, tú evolucionas y tú estás en un punto en el que no estabas aquí cuando eras amigo de esa persona y esa persona sigue aquí y tú estás aquí. Hay una distancia al final que te va a hacer que ya no tengas cosas en común con esa persona, que no tengas esa complicidad o que no puedas hablar con de esa persona. Yo con mucha gente que eran amigos de hace tiempo, eso, pues hay personas con las que a lo mejor yo que sé, sí, a lo mejor me puedo tomar un café y hablar diez minutos, pero no me voy a poner a tener una conversación profunda o que yo pueda estar mucho más tiempo hablando porque yo piense que de esa conversación puedo sacar una cosa productiva o puedo sacar una cosa que diga, hostia, algo de provecho que te haga pensar. O sea, hay personas con las que si puedas tener conversaciones más profundas, pero hay otras con las que no, pero es por eso, porque al final tú estás en un punto y esas personas están en otro. Tienes que relacionarte con gente que está en tu mismo punto. Lo típico de dime con quién andas y te diré quién eres, que si al final si te terminas juntando, lo que dices, es como dice ya, si te juntas con cuatro drogadictos, de verdad piensas que no vas a ser el quinto drogadicto. Hombre, ya tienes que tener la mentalidad de tiburón. Es que si la tienes no te juntas. Es que partiendo de ahí, si ya tienes esa mentalidad no vas con drogadictos. Pienso que nos centramos más en los demás que nosotros mismos. Es decir, si cada uno nos centrásemos en nosotros mismos, lo que no está en tus manos, lo que no dependa de ti, que te olvides ya. Que te olvides y céntrate en ti, en lo que está aquí. Es que parece simple, depende de ti, no. Pues qué haces rayándote, qué mierda haces preocupándote. A lo mejor ya no por las personas, si nos pasa algo o tiene algún suceso en tu vida que no depende de ti, que ni está en tu mano cambiarlo, es como ¿puedes cambiarlo? No. No te preocupes. ¿Puedes cambiarlo? Sí. Pues échale huevos y ponte a hacer lo que tengas que hacer para cambiarlo. Pero si no puedes cambiarlo, si no está en tu mano, ¿qué mierda haces calentándote la cabeza rayándote? En plan, déjalo. O sea, no te va a servir de nada. Vas a perder al final una energía. Ni intentas cambiar algo que no depende de ti. Como venga, claro. O sea, al final no se puede. Y que esto habrá mucha gente que lo critique, pero esto es una de las bases del estoicismo. No sé si te suena el estoicismo. Sí. Que te centres en ti. ¿Qué pasa? Que claro, estamos en una sociedad donde no, tenemos que empezar a mirar por esto, por aquí, pensar en los demás, en ayudarnos ya, pero coño, ¿por qué no nos enseñan a centrarnos en nosotros mismos? Es decir, es que ese egoísta, por eso se ve mal, el que está centrado en sí mismo, el que lucha por su objetivo, el que está con 18 años, con unas metas, con unos objetivos, cuidándose, sin salir de fiesta, y centrándose en él mismo. Es el bicho raro, tío. El bicho raro. Es decir, ¿qué sociedad? Eres un aburrido, o sea, yo es que no veo, y hace mucho que deje de beber, desde que empecé a tomarme enserio en el gimnasio, automáticamente, ni que debiese mucho, pero yo qué sé, lo típico es salir los fines de semana con tus colegas y te dar unos cubatas. Hace años, o sea, años que una copa de vino comiendo en el X momento puntual con mi familia o con tal, pero ya está. Tus cojones ahí. O sea, y guau, la que me ha caído, ¿eh? ¿Por qué no bebes? ¿Por qué no tal? O de verdad no guiaré yo, madre mía, de verdad. O sea, porque tampoco fumo, no fumo en mi vida. Ni cigarros, ni porros, ni nada. Yo tampoco. Y te digo que el noventa por ciento, el noventa y ocho por ciento de mis amigos fuman. O sea, la cantidad de veces, yo es que, o sea, si me diesen un euro por cada vez que he dicho que no a un cubata, cigarro o porro, sería rica. O sea, de verdad. O sea, la presión social de, o pues, pues, entonces, te lo vas a pasar bien. Entonces, vas a salir de fiesta y no vas a beber. Hacho, pues yo con mi resbulcero. Es que yo necesito más. A la fe de la mañana, eh, ahí a full. Claro, tío, es que de verdad, no necesito más. Cafeína al cuerpo. Claro, porque no necesito meterme alcohol ni mierda en el cuerpo para pasármelo bien. Eso es así. O sea, al final, o sea, si necesitas de verdad meterte a algo externo a tu cuerpo para pasártelo bien o para desinhibirte de la realidad, o sea, haz un poco de autoanálisis y piensa qué cojones está yendo mal en tu vida para necesitar eso el fin de semana y evadirte e irte como a otro mundo, ¿no? No sé, nunca he fumado ni me he tomado nada, pero dicen que esto como que te va a otro mundo. Estás ahí como, ¿sabes? En tu burbuja de no realidad. Como piensa, piensa por qué lo necesitas. O sea, ¿qué te está pasando? ¿De qué estás huyendo? O sea, céntrate ahí. Céntrate en trabajar tus problemas, tus mierdas antes de estar con esas movidas. Es que este es el tema que, claro, te dicen, oye, pero tú es que no tienes vida. Es que no has tenido infancia. No, 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 no. Es que para mí el salir de clase, irme a entrenar a una pista de tenis y el fin de semana, todos los fines de semana estar compitiendo, esperando algún día llegar a ser el tenista profesional, que no lo fue, para mí eso era mi vida. Yo disfrutaba, yo disfrutaba, no había más. Y es que disfrutaba más que ellos. No había más. Pues no sé si disfrutaba más que ellos, pero yo sé que disfrutaba yo y que estaba haciendo mi bien. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Vale, el libro sí. ¿Te lo has leído? No lo tengo pendiente. Pues tienes que leértelo ya, Tamara. No puedes triunfar, sí. Nada, fuera de broma. Robert Kiyosaki es que una frase es un hecho, una realidad. ¿Qué dice Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki dice que el 99% de la riqueza está en manos del 1%. ¿Dónde está el 1% de la riqueza? En el 99% restante. ¿Cuántas personas tiene el mundo? Aprox entre 7-8 mil millones de personas. ¿Tú sabes cuántos billonarios hay en total en el mundo? Tan solo entre 2.000 y 3.000 personas. En porcentaje, ¿sabes qué supone? Un 0,00001% de la población mundial. Teniendo ahí los más 10 bezos entre ellos. Millonarios. ¿Sabes cuántas personas? La población de España. Entre 40-45 millones de personas en total en todo el mundo. Eso supone, un poquito más que lo billonario, un 0,0001% y algo. Y eso es así. Luego dicen que, oye, para ser del 1%, tienes que dejar de hacer lo que no hace, es el 99%. ¿Por qué te decía yo esto? Porque yo entiendo a la gente que ve a alguien muy centrado en sus objetivos y diga, este tío es raro, esta tía tal, no sé qué. Claro, sí, es lo típico de, sí, está loco, ¿qué hace? Claro, pero luego encuentras gente como tú, que es que esto no lo va a entender mucha gente. Decimos que no fumaos, pero parecemos fumaos. Sí, sí. No, no, pero yo tengo la mente, mi mente ahora mismo está conectada con tu mentalidad. Es decir, yo saqué hace poquito un vídeo en el que hablaba de la pirámide de las frecuencias, de las emociones. Estamos vibrando ahora mismo a full, es la más alta, te lo juro, porque conecto con lo que dice. Y eso se nota. Entonces, que qué guapo. Está súper guay al final el poder hablar y encontrar a gente con las que pueda hablar de estos temas, no porque, como tú dices, no es muy habitual. O sea, con personas que puedo contar con los dedos de esta mano, son con las que yo puedo hablar sobre estos temas. O con las que yo le puedo decir las cosas que quiero hacer y que no me te echan de loca. O que no me dicen, ¿qué haces dejándote el trabajo, qué haces dejándote la carrera por esto? Y yo, joder, pero es que esto es lo que me hace feliz, esto es mi sueño. Ahora mismo para ti es una idea, pero trabajo todos los días por esa idea. Entonces, te digo, a las cinco de la mañana. Cinco, cinco y media. Pero eso solamente lo hacen los locos, ¿no? Claro, es que estoy loca. Qué grande. ¿Por qué? ¿Por qué te levantas a esa hora? Para aprovechar el día. O sea, me refiero, el día tiene la... O sea, esto te voy a copiar textualmente. El día tiene las 24 horas para todo el mundo. Si tú consigues más cosas que el resto de personas, más dinero o más tal, es como... No es porque a ti te falte tiempo, es porque te sobran excusas. La gente que dice, no, es que a lo mejor, sí, quiero empezar a entrenar, no tengo tiempo. No tienes tiempo. ¿Cuántas horas te pasas con el móvil? ¿Cuántas horas te pasas divagando por Instagram, por redes sociales? ¿Cuántas horas te pasas viendo la tele? ¿Cuántas horas te pasas acostado en el sofá sin hacer absolutamente nada? ¿De verdad me estás diciendo que todas esas cosas que acabo de enumerar no suman una hora? Una puta hora. No te estoy diciendo que vayas al gimnasio y que te mates como un loco. Aunque vayas 3-4 días y vayas 40 minutos, te sobra, no tienes que matarte a entrenar como la gente se piensa. O sea, no te hace falta. O sea, no tienes tiempo, no, no tienes ganas. No digas, no tengo tiempo, no me sale de las cojones, no me sale del coño ir a entrenar. No tienes tiempo... O sea, levántate antes. O sea, si te levantas, a lo mejor si te levantas a las 9-10 y tienes que hacer X cosas, obviamente no vas a tener tiempo. Tío, levántate antes. Yo muchas veces he tenido que entrenar a las 5 por necesidad porque me tenía que ir a... O sea, porque entraba a trabajar a las 9 y hasta las 10 de la noche no salía. Trabajaba a 14 horas. Era como, o entreno a las 5 de la mañana o no entreno. O sea, yo entrenaba y después me iba a trabajar. 14 horas trabajando, dos o tres días seguidos. Y es como, me dicen, no. O sea, porque es lo que quiero, es lo que me gusta, es mi estilo de vida. Es por lo que yo hecha, es mi objetivo, ¿no? Al final, al día de mañana de que quiero competir. Como, ¿de verdad pretendo ganar una competición? Si no, o sea, que requiere disciplina, estar centrada, si ni siquiera puedo entrenar 3 días, vale. Y luego iba a trabajar y estaba cansada, sí, obviamente. O sea, pasamos los 3 días y me quería morir, no tenía mentir. Pero tenía la satisfacción de que había cumplido con mi misma, o sea, que me había cumplido a mí misma. O sea, no me había defraudado a mí misma. Si yo tenía que entrenar 3 días, yo voy a entrenar los 3 días aunque no tenga ganas. Y después me siento orgullosa, me siento feliz por haber hecho lo que yo quería hacer. O sea, si uno de esos días no voy a entrenar porque me lleno de excusas de no es que tienes que trabajar, no es que tienes que despertar a las 5. O sea, ¿qué mensaje me estoy dando a mí misma? O sea, ¿qué mierda me estoy diciendo a mí si me estoy fallando? O sea, si me fallo a mí misma, te puedo fallar a ti, le puedo fallar a quien sea. O sea, una persona que se falla a sí mismo le puede fallar a cualquiera. Muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero que hay mucha gente que lo verá, que no lo entienda, no lo entiende porque no tienen el objetivo. Que sin tú haberme dicho que tiene X objetivo, yo sé que tú tienes. Porque yo sé que tú quieres competir, pero no quieres competir por competir. Y yo entiendo que también a nivel económico tendrás tus metas. Y a nivel de negocio tendrás tus metas. Y a nivel de satisfacción personal, antes de morirte, quieres ser la mujer ideal perfecta para ti. Pero eso hay mucha gente que no lo entiende, no lo comprende porque no llega a ese punto de entendimiento de decir, hostia, es que yo quiero eso. Claro. Yo te comprendo, ¿por qué? Porque, coño, es que yo quiero para mí lo mismo que tú quieres para ti a nivel de respetarte, como bien has dicho. Y vamos a lo mismo. El tenista, el futbolista, el que se dedica a baloncesto, a cualquier deporte, entrenado todos los días se le ve bien, pero al emprendedor se le critica, porque está todos los días delante del ordenador o todos los días trabajando. O jugando con el ordenador. O jugando con el ordenador, ¿por qué? O jugando con el ordenador, ¿por qué? No, no, no. Ah, bueno, sí, la gente, pero el deportista bien. Entonces, el otro día escuchaba al fundador de vicio, Alex, decir, coño, al deportista, se le ve bien que entrenes todos los días, pero al emprendedor no se le ve bien que esté todos los días trabajando. Coño, es que yo lo veo como emprendedor que soy y entiendo que tú también. Es que si quieres un objetivo, ¿cómo cojones vas a dejar? No, es que hay descanso. No, es que a lo mejor tienes que estar 20 años, 10 años, 5 años para ganar un euro de eso que quieres hacer. No, sí, hay mucha gente que dice que es lo de la suerte, ¿no? Cuando una persona se ha currado las cosas y ve que la bien... Joder, qué suerte tiene este, ¿no? No, suerte no. O sea, es trabajo. Es trabajo duro. La suerte no existe. O sea, se gana. Ese es otro libro que tienes que leer. La buena suerte de Alex Rovira. Hoy he venido en modo libro, ¿eh? Tía, pero no me has traído la lista hecha de las libras. Luego te paso link. Venga, vale. ¿Estás emprendiendo entonces? Sí. Vale, háblame, háblame de eso. Date un poquito de marketing, ¿no? Ya que inteligente que eres macho. ¿Qué es lo que estás haciendo de tu proyecto? Yo estoy creando un programa de entrenamiento y nutrición para mujeres que hayan pasado por un TCA, por un trato de la conducta alimenticia o que tengan todas esas creencias que tuve yo en su día. Sí. Acerca de la comida, de que tienen que hacer muchas horas de cardio, de que tienen que hacer títas restrictivas. Al final, bueno, todos los mitos que hay a través del ejercicio, lo que hemos estado hablando antes de los mitos del ejercicio y de la alimentación. Sí. Entonces, es un programa en el que combina el entrenamiento, nutrición y un soporte mensual de videollamada para trabajar la mentalidad. Sí. Porque es como si nos vamos al IKEA, o sea, compro un mueble y te digo a ti que me montes el mueble y te digo toma la caja de herramientas, pero yo me llevo las instrucciones. ¿Te imaginas? Sí. Sí. Entonces, claro, ¿qué te podría pasar? Pues mira, te podría pasar que lo acabes montando, pero que acabes mucho más tiempo que si ya a otra persona le doy el mismo mueble con las mismas herramientas, pero con su manual de instrucciones. Esta persona, obviamente, lo va a montar antes que tú. Te puede pasar eso, que tardes mucho más tiempo que una persona que tiene directamente las instrucciones o que te frustres y digas no sé montarlo, lo dejo. ¿Esto qué pasa? Porque muchas veces le dan un papel con un entreno y una dieta, pero no tienen un seguimiento, ni le explican cómo tienen que hacer las cosas, ni están... Hay, como yo digo, 24-7 con la persona trabajando la mente. O sea, porque yo siempre digo que yo cuando de verdad he empezado a entrenar bien mi cuerpo así es cuando mejor tenía mi mente. Yo si no, ya digo, si mi mente me limitaba, yo muchas veces me iba del gimnasio cabreada. Porque no he podido levantar X peso. O sea, a lo mejor me ponía a hacer, imagínate, de peso muerto, tal. Me ponía a mí entrenador en ese momento. El 90 kilos no sé cuántas repas y a lo mejor no la hacía o no levantaba la barra del suelo. Pues, ¿qué hacía? Me frustraba, me iba llorando y me iba del gimnasio cabreada con el mundo entero y a mí no me hablase. O sea, porque no entendía que a lo mejor un día estoy más cansada o me tiene que ver. Que va a venir la regla o yo qué sé, o que mando una mala noticia o que somos humanos. Que no siempre va a hacer lo mismo. O sea, que todo es un proceso, es lineal. O sea, va así, no va así. Ojalá la vida fuera así, pero no. O sea, puedes estar aquí que de repente estás aquí. Entonces eso, mucha gente le da, te da como te digas, te da las herramientas, le da el entreno a la dieta. Toma, chico, búscate la vida. O sea, a lo mejor no tiene ni puta idea. A lo mejor dice, joder, y la dieta y esto. Y se rayan, ¿no? A lo mejor porque tienen, como yo digo, las creencias limitantes sobre que una dieta es restrictiva, es aburrida. Y a lo mejor ya tienen como ese tabú de no, no quiero hacer dieta porque ya pasa hambre. No tienes que, no tienes que pasar hambre. Yo he estado haciendo una dieta en la definición pasada que me quedé, o sea, súper bien, sacando abdominales. Y yo me comía pizzas, hamburguesas puestas en mis planes, ¿sabes? Es que no, porque la gente tiene una idea de dieta súper negativa. O sea, por todo lo que se le ha ido asociando a la dieta, o que si los batidos, o lo de que si... A mí me voy a enseñar otro tema. Eso es otro mito. Hostia, te veo fuerte. ¿Estás tomando batido o qué? Sí. Eso es. Es decir, ¿estás tomando proteína? Pues sí, me como 25 chuletones al día y ese es mi batido. Parece que con el preempreno vas colocado. Porque, bueno, yo la primera vez que probé... Se te gastó en su vida. La primera vez que probé... ¡Pum! 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 Que por cierto, hablando de todo esto, que no se piense la gente, que tú y yo tenemos la verdad. Me refiero. Yo lo digo siempre. Entonces, esto que es tu opinión, es nuestra opinión, nuestra perspectiva. Ni verdad ni... Y yo personalmente hablo por mí cada vez que yo hablo suelto algo. No... No procuro decirle a alguien lo que tiene que hacer. Es que no quiero caer en la tentación de... Parece que a día de hoy te vea un tío o una tía hablando en internet y tienen la verdad de salud. Te tienes que hacer... No, 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 no. Yo, o sea, todo lo que estamos diciendo, o sea, yo de verdad os pido que lo contrastéis. Lo que he dicho de ver la información, vale. Tenéis este vídeo, tenéis la información, eh... Contrastarlo. Lo que hemos dicho, si queréis buscar referencias del tema de, yo que sé, alimentación, deporte, o todas las personas que hemos mencionado de filósofos y tal. O si no, popé, el perfetellado. Y ya está. Ah bueno, hablando a nivel de tu negocio, que lo veo muy potente. Es decir, básicamente lo que quieres hacer es asesorar a nivel físico, nutritivo, mental, me has dicho también. Sí. O sea, a través de... Bueno, como tengo el curso de Coaches de Inteligencia Emocional, yo quiero combinarlo, quiero hacer como un pack en el que yo no solo te ofrezca entrenamiento, nutrición, sino ese soporte por videollamada, de estar contigo ahí una hora para lo que necesites, de ver, de creación. Porque es lo que te he dicho de... Yo te doy las instrucciones. Esas instrucciones son cómo cambiar tu hábito, cómo crear una nueva rutina, cómo establecer objetivos realistas que puedas cumplir. Porque claro, si tú te dices, ve al gimnasio, es como tú dices, madre mía, igual tengo que ir 5 o 6 días al gimnasio. No, a ver, por partes. O no sé cuándo ir al gimnasio, pero lo que te dicen de no tengo tiempo, entonces sería analizar. Venga, vale, a ver, dime qué haces en tu día a día para ver dónde podemos recortar tiempo e incrementar una nueva rutina, unos nuevos hábitos para que tú puedas llevar esto que... O sea, para que tú puedas aplicar esto que yo te doy. O sea, básicamente el entreno y el entrenamiento y la nutrición es una herramienta. Lo que yo quiero es trabajar con la mentalidad de esa persona, desmontarle esas creencias limitantes, esos mitos que tiene y que al final no le están haciendo estar bien o no le están haciendo vivir la vida, tío, porque yo no vivía ni disfrutaba, tío, no salía a comer fuera porque me daba puto miedo, me daba pánico. O sea, lo pasaba muy mal. O sea, para mí comerme una pizza era como estar cometiendo el peor de los crímenes. ¿Te la come ahora? Sí, claro. Sí, claro que sí, ahora me como lo que me apetezca. O sea, la diferencia es que antes me apetecía más de lo que me apetece ahora, porque antes me restringía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te restringes, lo prohibido atrae. Cuando tú te dices no, joder, el no, es súper tentador. Eso, entonces yo me restringía entonces me apetecía mucho. Me apetecía un sanguino, si me apetecía un dolor, me apetecía tal. Ahora, como tengo flexibilidad para que si me apetece esto, me lo como y me doy el permiso y la viabilidad de que me lo puedo comer, apenas me apetece. La verdad es muy, muy esporádico. Pero déjame que te pregunte, ¿te das el permiso cuándo? ¿Fines de semana solamente o cualquier día? No, eso es un error, ¿no? Es como, mira te voy a poner un ejemplo, imagínate, que estás con tu pareja en tu casa y estás deseando que se vaya para ponerle los cuernos. Claro, esto pasa con las dietas. Si tú estás haciendo una dieta y esperas que llegue el fin de semana para saltártela ahí a la dorera, es como algo no está yendo bien. Es como si tú le quieras ponerle los cuernos a tu pareja, algo no está bien con tu pareja. Si tú estás deseando que llegue el fin de semana para hincharte a comer, algo no está haciendo bien en tres semanas. Entiendo, entiendo lo que quieres decir. Y fíjate que yo ahí, permíteme que te diga, por ejemplo, es verdad que yo antes, hace como tres años, siempre creía que llegase el fin de semana para permitirme. Ahora me la pela. Claro, si un martes te apetece un donut, pues te comes el martes tu donut. No, yo no. En el sentido de que me da igual porque estoy tan cómodo comiendo. Es decir, no comiendo mierda, por decirlo de alguna forma, ahora también te digo que sí, que por X razón un miércoles estoy en cualquier sitio, pero es que no lo hago. Es que soy muy duro con eso. Yo. Yo veo algo, de hecho, ¿sabéis qué es lo que hago? Abro el frigo, veo chocolate puro que tengo, digo, hoy que le den por saco al chocolate. Lo veo y lo cierro. Me estoy disciplinando mucho en ese sentido. Muchísimo. Es como que intento postergar el placer a largo plazo. Claro. Sí, al final. Entiendo lo que dices. No, pero que tienes razón. Al final, el hecho de comerte algo, o sea, es un placer momentáneo por lo que tú dices. Estás sacrificando tu objetivo o tu disciplina o X a largo plazo por un placer momentáneo. Yo personalmente, si me apetece algo, que ahora te digo, no me suele apetecer, pero porque estoy muy centrada en este estilo de vida, en mi dieta. No me suele apetecer, pero sí me apetece, que suele ser cuando estoy con la regla, porque ahí se escapa de mi control. No me apetece algo más de chocolate. Lo que me apetece me lo como, pero porque me ha pasado, tiempo atrás, que me apetecía algo, no me lo comía porque pensaba que era malo o tal. Y entonces, como tú dices, me estaba diciendo, no, no te lo puedes comer, me entraban más ganas. Entonces, ¿qué hacía? Comerme el triple, me daba un atraco, me hinchaba a comer. Era como, buah, si ya me comí un sándwich, te perdió al río. La que ven por culo, pues ya me como cuatro. Entonces, prefiero comerme una onza de chocolate, si me apetece en un momento puntual, que suele ser muy esporádico, a reprimírmelo y que después hincharme a comer un paquete entero de filipinos. Yo soy otra de las cosas que trata el estuicismo, el respetar la emoción momentánea, la satisfacción inmediata, postergarla. Pasa en todos los ámbitos. Masturbación, comida, bueno, ya no te hablo de alcohol y otras mierdas para la gente que tal. Pero, oye, ¿te duchas con agua fría? A ver si te, mira, como me digas que te despierta a las 5 de la mañana. Y me meto el agua fría, me tiro a la piscina. Ya, pero no puede ser, no es coherente que te despiertes a las 4 y media de la mañana y a full. Y no me ducho con agua fría. Tienes que ducharte con agua fría, Tamara. ¿Me tiro a la piscina? ¿Cuándo, en invierno? No. Pero bueno, no me tiro a la piscina, no me ducho con agua fría, me he chocado con agua fría ahora. Pero bueno, empezar a hacer lo que sí. No, a ver, no hace falta, chicos, de verdad. Esto de que, buah, levántate a las 5. Eso si lo queréis hacer está de puta madre, pero lo de la lucha fría, podéis prescindir de ello. Pues, eh, ¿lo has probado? Sí, a ver, que te despiertas, te espabilas, está súper guay. Le posiciona el frío, ¿no? Todo esto, pero... Buah, a mí me ha hecho un mundo. Pero, joder, en invierno... O sea, ahora en verano sí que lo hago, pero en invierno... Lo que pasa es que aquí en Murcia el agua fría sale como... ¿Qué queréis que te diga? Es como si la metiese en un cazo del Vila a 250 grados. Pero en invierno sí sale fría, joder. En invierno sí sale fría. Sí, sí, en invierno sí. O sea, ¿en invierno te duchas con agua fría? Sí. ¡Estás loco! Si... Mira, llego al punto... Es que esto es lo que te digo. No hay mucha gente... Me entiendo, ¿no? Que no... Que no se me entiende en ese sentido, pero bueno. Yo lo digo. Seguro que hay alguien que se... Que se identifica. Si pasa un día y no me voy a chocar en agua fría, mi cabeza me dice... Hoy no te has respetado a ti mismo. Claro. Es así. Claro, me pasa a mí con otras cosas, como lo de no ir a entrenar o lo de no tal. Para mí, yo es meterme y el momento del control mental, control emocional. Control emocional de, bueno, tienes que hacerlo. Y luego habrá mucha gente que me diga, ¿y por qué tienes que hacerlo? Porque eres diferente, ¿no? Porque algo que me pone en una zona de disconfort, se dice. Sí, que te sale, que te saca de tu zona de confort. Me saca... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque luego otras cosas se me hacen muy fáciles. Es decir, si a mí eso se me hace difícil... Es lo que tienes que hacer. El coger mi coche, cogerme la cámara, tal, no sé qué, se me hace facilísimo. ¿Por qué? Porque no me cuesta trabajo. Antes me costaba un mundo a lo mejor salir de mi casa para hacer, pero digo, hostia, si estoy a esta hora de la mañana duchándome con agua fría, es como que poner en perspectiva todo. Claro. Que eso también te lo quería comentar. El hecho de... Hostia, ¿qué problemas estamos teniendo a día de hoy? Coño, vamos a poner en perspectiva de que hay países que están en guerra, de que hay gente que lleva días, meses sin comer, y que hay gente durmiendo incluso en nuestra propia ciudad... En la calle. En la calle. Sí. Es decir, ¿de qué mierda nos estamos quejando? Es que si lo piensas, no tenemos derecho ninguno a quejarnos. Vamos, al menos la persona que sí, que no estemos en una situación similar a esa gente que lo está pasando tan mal. Y yo creo que hay algo súper importante de hoy. No sé, ¿tú le da importancia a ese tema? O... A poner en perspectiva lo... Sí, claro. Es que es lo que te dices, Diego. A la gratitud, a agradecer. ¿Ah? Agradecer. Sí, eso lo hago todas las mañanas. O sea, yo me levanto, me tengo que hacer abdominal hipopresivo, luego me hago el café... No, no, perdón. Hago el hipopresivo. Me edito. Bueno, cuéntame, cuéntame todavía. Sí, hago estiramiento, un poco de estiramiento. ¿Es a las cinco? Sí. Me edito, me hago el café, me pongo a leer, hasta que ya me cambie y me voy a entrenar. ¿Qué lees? ¿Ahora mismo que estás leyendo? O sea, ahora mismo que estoy leyendo el libro de hábitos atómicos. O sea, como quiero hacer todo el tema de trabajar el cambio de hábitos y tal, pues para tener más conocimiento sobre el tema. Ese era el libro que decía que el cambio no viene de algo súper grande, sino de lo diario, ¿no? De pequeñas acciones. Como de ese 1% que tú vas, de ese 1% que tú vas haciendo día a día. Ese. Qué bueno, macho. Entonces, claro, ya después me voy a entrenar, ya llego, me ducho, como, y ya pues me pongo a hacer todo lo de mi proyecto, a estudiar, a darle caña y ya con mis cosas, hasta que se hace la hora de cenar. Me da pena, ¿eh? Me da pena y te lo digo así abiertamente, me da pena que esto no lo pueda entender todo el mundo. Ya, pero es que... Pero es lo que es. Es lo que es. O sea, no todo el mundo está dispuesto a entenderlo y, como tú dices, a sacrificar ciertas cosas para conseguir algo. O sea, la gente le dice que, vale, ¿quieres esto? Vale, pues es que para conseguir esto tienes que sacrificar esto y esto y esto. Ah, entonces no. Es como, vale, ¿quieres tener un cuerpazo? Vale, pues mira, tienes que dejar de comerte. Tú tienes que empezar a entrenar. Tienes que... Ah, entonces no lo quiero. Pues es lo que te piensas, que le das un botón y se te cambia el cuerpo. No, tío. Pero si no estás dispuesto a sacrificar unas cosas, que son placeres momentáneos, para conseguir otras, que son a largo plazo, como si ni siquiera estás dispuesto a dar ese pequeño cambio, esa pequeña mínima parte, que es lo mínimo que tienes que hacer cuando quieres cambiar, empezar a cambiar pequeñas cosas para que todo lo demás cambie, si ni siquiera estás dispuesto a dar ese primer paso, como... ¿Qué? No vas a llegar a ningún sitio. O sea, a mí me gusta en ese sentido la gente que entrena, o sea, por la disciplina. Porque yo el gimnasio lo relaciono con valores, con la disciplina, con el esfuerzo, con la superación. O sea, tienes que tener mucha disciplina para ir todos los días al gimnasio, porque... Bueno, y ya no solo el gimnasio, ¿verdad? Que te corto, sino cualquier tipo de atleta, o cualquier tipo de deporte que se entrene diariamente. Claro. Es decir, una persona que entrena todos los días algo, para mejorar su físico, su mente, su objetivo, lo que sea, para mí eso es increíble. Claro, es que... No sé qué te estaba diciendo. Sí, lo de la disciplina, que para ti el gimnasio son valores. Eso, porque claro, o sea, la motivación. Es que no es que... ¡Buah! O sea, me preguntan... ¿Cómo haces para estar tan motivada en el gimnasio? Tú te piensas, de verdad, piénsalo. ¿Tú te piensas que yo, de verdad, a las 6 de la mañana, yo tengo motivación para salir de mi casa cuando aún está de noche? Ahora, en verano, vale, pero en invierno, que he llegado ahí también en invierno, helándome de frío al gimnasio a las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué motivas? ¿Qué motivas siempre tener yo ahí? No. O sea, pero le echo un par de ovarios, en plan, esto es lo que quiero, esto es lo que tengo que hacer. Punto. O sea, me guste más o me guste menos, porque en la vida habrá cosas que tengas que hacer que te gusten más o te gusten menos, pero tienes que hacerlas para llegar a donde quieres llegar. O sea, y ahí es donde está la disciplina. Entonces, esa es una de las palabras fundamentales que yo relaciono con el gimnasio o, como dices, con cualquier deporte que necesites estar diariamente entrenando. El esfuerzo. O sea, cuántas veces estás cansado y dices, no me apetece, pero porque estoy cansado, en plan, he salido de trabajar o tal, y encima tengo que ir al gimnasio. No. Te esfuerzas y lo das todo en ese entrenamiento y la superación personal de, joder, vale, si hoy me echo 10 repeticiones, pues a lo mejor la semana que viene me estoy sacando 12. Si hoy levanto 20 kilos, pues mañana levanto 30. El hecho de superarte día a día y ver como diariamente, o sea, estás construyendo tu mejor versión en un ámbito, es como fuá. Y a mí lo de levantarme y hacer cosas es como, vale, sé que estoy yendo en el camino al que quiero llegar. O sea, estoy trabajando por construir la persona a la que el día de mañana, si echa la vista atrás, se sienta putamente orgullosa de la persona que soy ahora. Cuando le dije que me iba a dejar esto mi madre, espero que no lo vea, bueno, lo va, pero bueno, mamá, te quiero. Porque al final no lo entiende, ya no solo mi madre, sino, bueno, pongo el ejemplo de mi madre porque es la que más cerca a mí está, pero como tú dices, muchas personas no le entienden, ¿dejas tu trabajo para hacer qué? Esto. Ah, ¿pero esto qué? Claro, porque no lo ven como algo físico, en plan, vale, no te dejo mi trabajo para irme a otro trabajo con un salario, como una recompensa salarial instantánea. A ver, no, es como algo en el que yo me tengo que currar y no sé cuándo voy a poder obtener beneficio económico de esto que estoy haciendo. Es como, te estás dejando como un trabajo con tu sueldo, un buen sueldo, tu casa, una estabilidad y una seguridad, en plan, como estás loca. Y es como, vale, o sea, podré estar loca, pero es que yo me tiré a un mes casi sin poder dormir, por la situación, porque veía que no estaba yendo en la dirección que yo quería ir. Y ahora, o sea, ahora durmo de puta madre. O sea, yo ahora durmo genial, porque sé que estoy yendo en el camino al que quiero ir. Me acabas de recordar, hace poco entrevisté a el fundador de una startup de pienso para perros aquí en Murcia. Para mí se llama la empresa y el chico Pablo. Y me dijo lo mismo que me acabas de decir. Me dijo, Daniel, yo estoy en un trabajo muy bueno. Y le dije a mi amigo, oye, me acabo de dejar el trabajo para montar una empresa de pienso para perros aquí en Murcia. Y me dice, claro, mi amigo me dijeron, ¿tú eres tonto, tío? Claro. Como diciendo, bueno, pues ahí está la empresa. Ahí está la empresa ya, con varios empleados y con un recorrido en el mercado que no te sé decir exactamente en qué nivel están, en su nicho de mercado, pero se le conoce. Y eso es cualquier, yo creo que es una ley fundamental en cualquier persona que hace que funcione algo. No sé si me explico. Sí. O sea, le echarle ganas y creer en, al final, creer que lo que tú vas a hacer va a funcionar. Y es como, o sea, ¿por qué no? O sea, le estoy poniendo todo lo que sé, toda mi energía en esto. Como, o sea, si no funciona este año, va a funcionar el que viene y si no, joder, ya lo hará. O sea, pero yo, o sea, al menos estoy contenta con que al menos todo va alineado, ¿no? O sea, todo va alineado en la misma dirección. No, mi pensamiento va por aquí, mis actos van por aquí, lo que yo, tal. No, va todo en la misma dirección. Que sea coherente. Claro. Digo, porque al final es eso, la coherencia conmigo misma. O sea, yo estaba diciendo que no era coherente conmigo misma. O sea, digo, joder, ¿quieres esto? Porque de corazón es lo que quieres hacer, pero te estás quedando aquí. ¿Por qué te quedas aquí? Porque tienes un sueldo, porque estás cómoda. O sea, nomás por culo. O sea, bendita incomodidad. Sí, ahora la situación que tengo no es ni estable, ni incómoda, ni me hace puta gracia. Pero entonces, ¿eso qué hace? Que me esfuerce el triple o el cuádruple por salir de la situación. Es como, vale, no estoy trabajando, no estoy cobrando, vale. Pues, o sea, eso a mi cerebro es como la presión, ¿sabes? Me encanta. A lo mejor puedes pensar, tío, madre mía, estás sin trabajo, sin nada y estás tan tranquila. Sí, pero porque la autoexigencia y la presión que eso me está haciendo para crear y para desarrollar la creatividad y para poder darle forma al proyecto que tengo, o sea, porque al final, claro que tenía la idea cuando estaba trabajando, pero ¿qué pasa? Que yo estaba cobrando mis 1.600, 1.800 euros al mes. Pues claro, si de ti todos los días te entra ese dinero, pues al final te deja un poco de lado tu proyecto, ¿no? Porque tampoco tienes tiempo, no le pones ganas. Ahora es como, joder, me tengo que esforzar porque todo depende de mí. Absolutamente todo va a depender de mí. Ya no depende de otra persona que me pague a fin de mes, sino que lo que yo tenga es lo que yo me voy a ganar. Y entonces como me esfuerzo el doble, si tengo que echarle 20 horas, le echo 20 horas, pero es eso. Porque es como, tengo que hacerlo, o sea, sí o sí. Es que no hay más opción. O sea, no tengo otra fuente que eso, no tengo trabajo. Es como, o lo hago o lo hago. Y es como, a lo mejor dices, no, pero si, a lo mejor si trabajas y lo vas convalidando. No, porque esto en mi cerebro funciona bajo presión. Yo nunca he estudiado ni en la carrera. O sea, yo vivía la tía de mis compañeros estudiando un, dos o tres semanas antes, un mes antes para los exámenes. Tío, yo para los exámenes, no he estudiado jamás, jamás más de tres o cuatro días para ningún examen. Pero porque era incapaz. Yo me ponía a lo mejor con una semana o dos de margen y era como, fua, me queda tiempo. Mi cerebro se relajaba. Estaba como, o sea, súper tranquilo de, buah, ya llegaré. Pero sin embargo, los tres días de antes es como, tía, tienes tres días y no tienes mes. Y es como, o lo haces, o lo haces. Es como, sí o sí, es todo o nada. Entonces, claro, entonces mi cerebro es como, pum, pum. Y entonces, o sea, me gusta también exponer a mi cerebro a situaciones límites para que se esfuerce a pensar y a crear cosas. Que estando, como dicen, en la zona de confort, no lo haría. Entonces. Es que espero, sinceramente, que si esto lo está escuchando alguien, que se tatúe las palabras que estás diciendo. Joder. No, 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 te lo digo. No hagas a este hombre, de verdad. No hace falta con que lo imprimáis. Te lo digo, te lo digo de verdad, coño. Me parece, está muy bien toda la gente que ya lo ha hecho y que habla. Pero gente como tú, que sabe que lo va a hacer, hay muy poca. No sé si me explico. Es decir, gente como tú, que lo tenga tan claro previamente a hacerlo, muy poca te ve. Bueno, sí, hay mucha palabra a día de hoy, voy a hacer tal, ya. Pero yo a ti te veo A o B. No, A o B no. A o A. O A o A. O sea, es como, no tengo plan B, lucho por el A, ¿sabes? Que a todo esto, y me gustaría mandar un mensaje aquí abiertamente. A todos los emprendedores de este país. Porque sinceramente pienso que no se le apoya lo suficiente como para, oye, decirle, ole tus cojones. Me da igual, seas hombre, seas mujer, me importa una mierda. O sea, sé lo que haga, sé en qué sector esté. Levantando la persiana a las 7 de la mañana, los panaderos de pueblo. Que luego parece que a día de hoy, no, si no tienes negocio online ya, no, 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 no. Panaderos de pueblo, cualquier tipo de tienda. Se le llevan más sueños que nosotros. O sea, han creado su propio negocio y más, encima físico, que es más difícil. Encima físico. O sea, es mucho más difícil crear algo físico porque tienes que estar pagando tú la luz, el local. Tienes muchos más gastos que un negocio online al final. Es como que estás ahí, tío, día a día, echándole horas presentemente. Y creo que se le infravalora, se le infravalora a esa gente demasiado. Y yo que tengo la suerte por el sector en el que me muevo, de hacer vídeos para empresas y tal, de conocer a empresarios no grandes, sino pequeños. Ole sus cojones. Peluqueros, barberos, las chicas que han montado una tienda de no sé qué, salones de belleza, panadería, ole sus cojones. Y falta respetar al empresario, al emprendedor, incluso a personas como tú que quieren emprender algo, crear algo, tener una iniciativa en este país. Muchísima gente dice, no, es que ha tenido suerte. Suerte, una mierda. Suerte, los cojones. Y estamos por declaración en un país donde, bajo mi punto de vista, desde el estado que tenemos, no se incentiva nada a ni emprender, ni se apoya nada. Y ojo, no quiero aquí decir que el trabajador no tenga su mérito, ni mucho menos. Pero me parece que estamos en un país donde se infravalora al emprendedor de una forma que no es normal. Que no es normal. A una persona que levanta la persiana, no, es que autónomo, que claro, es que es millonario, no, verdad, millonario no. Facturará X casi el doble en impuesto cuando se le queda, de beneficio. Claro, es que... De beneficio. Claro, porque encima aquí la tasa de autónomo en España y todos estos emprendedores autónomos está genial, está de putísima madre. Que yo no quiero quejarme de la situación porque vamos a lo mismo, ¿no? Si nos quejamos es muy como, pero coño, quiero darle el apoyo y que lo sepa la gente que nos está escuchando, que vivan los empresarios, que vivan los emprendedores, viva toda la gente que al menos lo ha intentado, que no lo ha conseguido por X, por B o por H, pero que olo en sus cojones porque eso dice mucho de esa persona. El hecho de ya plantearte algo diferente, el hecho de ya tener un pensamiento diferente al resto, ya es como, ole tú, ya has conseguido salir de ahí. Y felicitar a cualquier tipo de autónomo, ¿eh? Los taxistas son autónomos también, ¿eh? Es decir, para mí eso es, quiero dejarlo, quiero que se haga viral este vídeo. Así te lo digo. El fútbol no te gusta, ¿no? Solo lo que estés. ¿Será una que no me gusta? No, te pregunto, pero... No me gusta. ¿A ti te gusta? ¿Demasiado o no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Has jugado todo el fútbol o...? No, voy a intentar lo decir sin llorar, ¿vale? A ver si puedo. Pero bueno, tengo que ver falta de eso y no se va a ver. Ah, bueno. Entonces no pasa nada. No, porque desde que era pequeña, yo me he criado con mi abuelito, que en paz descanse, que falleció el 1 de enero. Y entonces él me ha criado, porque mi madre a lo mejor tenía que estar trabajando y yo siempre he estado con mi abuelo. Y ya mi abuelo era un fanático del fútbol. Lo típico es que te sientas en el sofá a ver todos los partidos de las 4, 6 y 8 de sábado y domingo. Todos los que habían. Pues así. Y yo mi abuelo, o sea, era la persona que yo más quería en este mundo. Entonces yo amaba estar con mi abuelo. Entonces me bajaba a estar con mi abuelo, me ponía a su lado y con el sofá y mi abuelo veía el fútbol. Pues yo si quería estar con mi abuelo, tenía que ver el fútbol. Entonces mi abuelo era muy del Madrid. Entonces claro, yo tenía que salir también muy del Madrid, como mi abuelo. Entonces claro, tío, pues han sido muchísimos años, te hablo de como unos 15 años o así, viendo todos los santísimos días, partido tras partido, el fútbol con mi abuelo. Entonces al final le cogí el gusto. O sea, ya no por estar viendo el partido en sí, sino por estar compartiendo ese momento con mi abuelo. Lo he hecho bien. Bueno, te mostré aquí el tatuaje, me lo hice de mi abuelo. Ah, ¿sí? Hostia. Bueno, enséñalo, enséñalo por lo más... ¿Se va a ver así? Baja un pelín el brazo. Ahí sí. Oye, te voy a preguntar, ¿los tatuajes a qué se deben? ¡Fua! ¿Todos? ¿Al que quieras contar? Esto es un corazón, entiendo. Es un corazón. Esto es muy simple. O sea, francamente, porque yo siempre me he guiado por los impulsos, por lo que siento. O sea, las decisiones que tomo las tomo en base a lo que quiero hacer. A lo que me apetece hacer. O sea, como soy muy impulsiva. ¿Sabes? De si siento... O sea, me guio mucho por el corazón, por las emociones. Entonces, si mi corazón me dice que esto, voy a muerta por esto. O sea, mi corazón me dijo que ese trabajo no era mi sitio y que emprendiera en este proyecto. Y así lo hice. Independientemente de pensar en sí y tal, lo que me apetece, si me sale del corazón, es lo que voy a hacer. Y porque pienso que el amor, o sea, es el sentimiento más puro y noble que se puede tener. El más bonito que hay. Súper, súper bueno. Bueno, si es de verdad, o sea, si es como un amor desinteresado, real y noble, es el sentimiento más poderoso que pueda haber en este mundo. Mucho más que la envidia y el odio, porque vibra mucho más alto. Bueno, este es obvio, esto es una pesa. Nada más que añadir. Qué grande. Esto lo tengo con mi madre. Aquí pone amati siempre, en italiano, amate siempre. Por todas las veces que no he sido capaz de quererme y de amarme a mí misma, para que nunca se me olvide, que me tengo que querer siempre. Esto es un cacahuete. Este es porque me gusta la crema de cacahuete. ¿Qué cojones tiene? Este es el escudo del Madrid. Hostia, el escudo del Madrid está tomado, ¿eh? Sí. Oiga broma. Este es con mi abuelo. Este, me lo hice cuando vine de Italia. Vale. Que eso es como, bueno, no sé si se verá, pero es una chica que como que se está regando ella misma y debajo pone la frase, fiera dime, qué orgullosa de mí en italiano. Porque yo en Italia estaba mal y me quería volver a España, pero era como, no, por mi abuelo, es que me voy a quedar aquí, voy a terminar todo el año que yo he venido a hacer aquí y me voy a quedar. O sea, da igual que esté mal, que tal, o sea, he venido a hacerlo y me quedo. Y entonces me hice el tatuaje. O sea, al final representa una chica que se está como abrazando a ella misma y se riega. Es como que los sentimientos más puros siempre los tienes dentro. Solo tienes que hacer, o sea, tú eliges qué sentimiento regar. Si eliges regar el del amor, el del cariño, el de la bondad, o si eliges regar el odio o la envidia. Al final son vibraciones diferentes y tú eliges cuál regas. Por eso está por ahí la regadera. ¿Alguna más o...? Visiblemente no. Bueno, o sea, llevo un limón. Un limón, también. Como una murciana. Luego una flor de loto. Porque se representa que esta flor nace en la mierda, en el barro, y florece. Es como, ante las situaciones más mierda, es cuanto más puedes aprender. De las situaciones más difíciles de mi vida, en las que peor lo he pasado, son de las que más he aprendido y me han hecho crecer más como persona. Y sí que en algún momento, como te he dicho, el bullying o la relación esta que tuve, que lo he pasado muy, muy mal. Pero, o sea, si me dieran a elegir, si volver a repetirlo, te diría que sí. Porque gracias a que me haya pasado todo eso, gracias a los aprendizajes y la madurez que todo eso me ha llevado, soy la persona que soy ahora. Y como pone el tatuaje, yo estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora. ¿Cómo es eso? Y sin todo eso, no sería, o sea, igual ni siquiera estaría aquí hablando contigo. Me has flipado estas conversaciones. ¿A ti te gustó? Sí, sí, por la hostia. No, yo por mi parte, nada, muchas gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo y no habéis aguantado aquí porque vaya tela. Lo he dicho, me ha flipado la conversación. Espero que la gente también y sobre todo haya podido aprender algo, como digo siempre. Y voy a cerrar este vídeo diciendo algo con cámara. Como dijo Toni Nadal, nunca una excusa, nos hizo ganar un partido.